Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hortado. Para hoy, jueves 16 de noviembre de 2013, estamos desde el embalse del río Cañalejo, con la fauna y la flora. Este jueves 16, cuando Colombia se enfrentará a Brasil en Barranquilla por las eliminatorias al mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Energía normal, acuditos normal, alcantarol normal. Un fuerte sol a estas horas de la tarde. De este jueves 16 de noviembre, lo que se escucha son tiros de fusil de polígono de la Escuela de Carabineros. Ya les vamos a mostrar el Astro Rey, allá en la cordillera occidental. Los tiros son el polígono de la Escuela de Carabineros. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad, está lloviendo allá en la cordillera occidental. Vamos por acá, por el embalse del río Cañalejo, a estas horas de la tarde. Energía normal, acuditos normal, alcantarol normal en la montaña mágica de Siloé. Las quebradas en su cocio natural, la bandera de Colombia iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali, la ciudad. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hortado, informe de riesgo que lo estamos haciendo desde adentro del embalse del río Cañalejo. Hoy, 16 de noviembre de 2013, este es el embalse del río Cañalejo. Repetimos, quebrada normal, río Cañalejo igual, energía normal, acuditos normal, alcantarol normal, cable operando normalmente. Este es un hermoso video de esta tarde, este 16 de noviembre de 2013. Con las campanas de la iglesia de San Ramón Unnato.